Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio para el mes de septiembre, donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana a trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico. El documento indímine será presentado el próximo 18 de septiembre, fecha en que inicia el juicio contra el exmandatario y fecha en que también comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Jó, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Actos de narcoactividad efectuados por el expresidente Juan Orlando Hernández y ya rastreados por el gobierno de los Estados Unidos entre hub y narcotraficantes en la Casa de Gobierno. Una de las 17 evidencias que vinculan al exmandatario de haber recibido dos veces sobornos los cuales fueron llevados por Giovanni Fuentes a la Casa Presidencial, mientras que su esposa Ana García transmite otra versión de lo leal que aún es su esposo. Estados Unidos rastreó encuentros entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes en Casa Presidencial. Una de las 17 evidencias admitidas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York que vinculan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con la narcoactividad. Según los rastreos obtenidos por las autoridades estadounidenses, el exmandatario hondureño recibió dos veces en Casa Presidencial en la capital de Honduras, Tegucigalpa, al narcotraficante Giovanni Fuentes, condenado el 8 de febrero de 2022 a una cadena perpetua. Las evidencias contenidas en el legajo de 96 páginas que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 1 de mayo derivan de un vaciado telefónico que se realizó al narcotraficante Fuentes arrestado el 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El teléfono decomisado incluía contactos de policías y militares, pero además de ello, registros de visitas a Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial en dos fechas clave. Como parte de una negociación política, lo encadenaron, lo exhibieron como un trofeo a un hombre que es inocente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué al único presidente que ha combatido de frente al crimen organizado y al narcotráfico hoy es víctima de una negociación política? Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, se presume que estará hasta el cuello, ya que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua, sin contar con los testimonios que aún están latentes, que se le sumarán al juicio de septiembre, junto a los cuatro colaboradores. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada, que según expertos consultados, debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína, una operación que según Mike Dejo, que es exdirector de operaciones internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la Fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaínas a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. Y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Se presume que existe un bloqueo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en su proceso. La CIA mantiene un concepto del cual tiene pruebas en contra del imputado, mientras que la DEA posee documentos inculpatorios en contra de Hobbes, así también la Fiscalía de Nueva York. Eso no es nada bueno para el exmandatario que ya enfrenta tres cargos más los que están clasificados y serán expuestos el día del juicio, así como también su enriquecimiento a través del dinero recibido por soborno de narcotraficantes y carteles de la droga. Que están bloqueando estos procesos, ¿quién podría estar bloqueando este juicio? Que se mencionó a la CIA y a la DEA. Ninguna entidad aquí en los Estados Unidos está bloqueando este proceso. Los Estados Unidos está manejando este tipo de casos, de juicios, por mucho tiempo y no bloqueamos nada. Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga, se fue convirtiendo en uno más del montón, se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Así se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien, se viste bien y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado. Y practicó el derecho luego de su graduación. Esta familia tenía negocios legítimos, en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo. Él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder. Pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente. Este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con el destino hacia los Estados Unidos. Déjanos tu like, déjanos tu comentario y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.